Tendencias En las tendencias en redes sociales, luego de cuatro meses de retraso por la huelga de actores, por fin llegó la edición 75 de los premios Emmy, donde se celebra lo mejor de la televisión y el premio a la mejor serie dramática fue para su section y mejor serie de comedia The Burr. Los galardones de la noche no solo fueron para las series y sus elencos, sino que también logró que celebridades de renombre como Elton John consiguieran el título Egot, pero a pesar de que dicho suceso es uno que pocas veces se repite, eso no fue lo más sorprendente de la noche. Y uno de esos momentos fue una de las series más aclamadas por la audiencia, el spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, con seis temporadas y múltiples nominaciones culmina su historia televisiva sin haber ganado un Emmy. Usuarios aseguran que el éxito de la serie no contrasta con los resultados de los premios. Y otro de los momentos que marcó la noche fue el emotivo homenaje que le hicieron a todas las celebridades que fallecieron en 2023 como Leslie Jordan, Angus Claude, Manny Cotto, David Davis, Irene Cara, son algunas de las personalidades que fueron recordadas en el memorial, donde conmovieron a todos los presentes al escuchar el tema emblemático de Friends, I'll be there for you, en honor a Matthew Perry. Por supuesto que la alfombra roja no podía faltar con los mejores y peores vestidos de la noche, Selena Gomez y Jenna Ortega acapararon algunas de las miradas, pero no solo ella, sino que una extraña criatura verde se presentó en la ceremonia. Poppy, la estrella drag queen que participó en The RuPaul's Drag Race, fue la encargada de protagonizar el momento más random de la noche. Tendencias 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 Tendencias